Bueno, 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 gente, ¿cómo estamos? Espero que excelente, muchas gracias por estar otra vez por acá Un beso gigante para vos, y hoy tenemos dos combates, muy, mucho interesante ¡Pokémon! Te mando un beso gigante, mi rey Ya que estamos por acá, hacemos spam de tu canal Pasan a ver al señor Pokémon, que hace poco llegó a los mil subs ¡Felicitaciones, señor! ¡Balero un montón! ¡Vamos, carajo! Vamos que se puede ver ese contenido picante Ok, ¿qué tenemos? De mi lado al señor humilde con su sobal Al señor Cristian con su SRAM Intefuerza versus Panda Enu, Okra Un equipo muy de la puta madre Buen daño a distancia Corrupción, jubilación Llave para quitar alcance Jarabe, puedes hechizar Aparte, el Okra tiene ojo topo Tiene para dar disparo lejano, un alcance de risas Puede quitar peaco rolandizante Puede quitar más alcance todavía Puede quitar pemes, tiene veneno Tiene de todo Un equipazo Y después el Panda También Bulnes, levantar, lanzar, estabilizar Un huasta que rompe mucho las pelotas Está muy bien Está muy, muy bien ese equipo Acá estamos un poco a la defensiva ¿No? Viendo si alguno se regala Ver si podemos empezar a comer o algo Colocamos al Dios Todopoderoso El señor Antonio Para ver si puede ir bajándose a ese Okra Que por suerte no tenía mucha vida Así que si lo agarramos Lo podemos hacer Muy fácil A ese amor salvaje que le tenemos Acá el señor Christian Medio lo habían encontrado Si no me equivoco Así que decide Tirar una bruma Y lo vuelven a encontrar Con ojo topo Y encima Ahora Minga Que va a tener alcance Porque está muy, muy F Por suerte A base de escudos del Zobal Estamos aguantando Como los mejores O sea, excelente Hay veces que es tipo Si no tenés escudos Te cogen Es más El Enu este es de fuerza Yo pensé que era fuerza íntico Para hibridar un poco Pero no Es full, full fuerza Y vos decís Epa Que carajo Que raro ver un full fuerza Sí, sinceramente Sí Acá Yo ya tenía mi jugada Pensaba Pero me cago el Enu Porque lo digo Por el mero hecho De que la jugada Era muy simple Meter esa marea Con el topo El tridente Al Okra Caminar para abajo Poner torreta Y dejar al señor Antonio Que meta doble espuma Pero gracias a que El Enu se colocó justo En esa casilla A la concha de su madre El Okra Zapó de un daño Muy exagerado Lo malo es que Estoy un poco Bastante vendido por acá Muy feliz Y muy contento Que me encuentro Así que vamos a ver Qué onda El Okra Me mete una castidora Que no pega mucho Por suerte Inmovilizadora Inmovilizadora Yo tipo Bien a casa Ven No Me mete una disparo Por ahí Y dije Uy Me recago la jugada Porque el humilde Lo que tenía que hacer Era un sprint Se acercaba a mí Me daba full escudos Y la cosa Se pone mucho más tranca Lo bueno es que Con torturugas Vamos aguantando Le digo Colócate cerca del Antonio Que te tape la visión El Enu todavía No utilizó corrupción En este caso Empieza a pegarme full Me deja Dos mil Cuarenta y ocho De vitalidad Estoy mitad de vida Ok Yo acá ya estoy viendo Mi jugada Y la voy a hacer simple Abordaje Que sale crítico Ojo Socorrismo Para curar un poco Tengo tres PMs Entramos dentro de la bruma Nos hacemos invisible Nos movemos tácticamente Para que pueda ser Evitable el daño Del panda El panda Lo que hace Desechizarse Levantar Algún Objeto No ¿Qué hacía? Ah no ¡Antonio! ¡Antonio! Panda de mierda Hijo de re Mil puta Voy por vos La concha de tu madre Acá El señor Cristian No tiene alcance Decide colocar Más trampos mortales Más trampitas Para romper Bastante las pelotas El ocra Encuentra La diagonal Muy sencilla Para pegarle A la humilde Que por suerte Yo lo puedo curar Así que Chill Acá decide meter Una coraza Que sale crítico Menos mal El reclamo Para curarse Un poquito El enu Que me tiene visión Porque acá Estoy muy regalado Por lo cual Viene muy feliz Y muy contento Pero Nos caga un poco Porque le quita alcance Al esrami Yo tipo A ver Me puedo traer Al enu Y le podemos hacer Un hijo Bastante interesante ¿Qué sucede? Que si yo hacía eso Me vendía Literal Me vendía Y no daba Porque era regalar Uno por uno O capaz que ni eso Y no da Lo que hace el panda Es raro Porque levanta al soba Lo tira para abajo Y yo tipo ¿Por qué poronga Tiraste al soba Para abajo? Ya que Está cerca del ocra Y el ocra Le puede dar Bastante amor Cabe mencionar Que yo estoy Un poco detonado Me vine arriba Muy feliz Y muy contento Si me viven Quitando alcance Caí fuego Pero bueno Acá el ocra Lo que hace Es pegarle full Al soba Lo deja en 3 pms Y es tipo Bueno 3 pms Ok Cambia de máscara Se empieza a bostear Pms el humilde Le mete una apatía Se acerca Una llamilla Y La cosa es matar Al ocra Todo su equipo Está literalmente Todo esparcido Así que Bueno Nos viene excelente El héroe se come Ese pequeño carrusel Mala suerte Ya que La cosa era matar A uno con ello Pero al menos Le matamos la mochila En este caso En este caso Meto arpa Aspiración Abordaje Y le empiezo a dar Amor al panda Mero hecho Porque el chabón Está cerca Si tiene Resis Pero tampoco Es inmortal Ya lo tenemos A mitad de vida Me viene muy Muy bien Tengo un poquito De agua Por acá A ver Un segundito Muy bien Muy bien Perfecto Tomen agua Gente Y lávense las manos Porque hay una enfermedad Mortal Afuera Cuestión Acá el okra Le pega full Al humilde Le intenta quitar Los máximos pm Posible El enu Llegó En su auxilio Pero acá Una furia Doble daga El okra Queda bastante Bastante Detonado Se salvo Porque bajó daños Pero igual Para el siguiente turno No creo que sobreviva Acá el enu No se por qué Mete corrupción Al SRAM Cabe mencionar Que si me salía Crítico En este combo La hacía Porque era Triente crítico Rezacón Tactiquilla Doble daño De veneno Easy peasy Limones Esquisime Como Unas bulnes Castigador Expiación Turno Picante De parte De locra Pero acá Muy feliz Y muy contento Nuestro compañero Remata A locra Pasa A ponerme Una torturuga Para ver Si podemos Aguantar Este turno Y podemos Sobrevivir Para pegar Full Pero Al menos Cuando me mata Gasta Varios PA El enu Bien Me sirve En este caso El panda Está como a No se 200 de vida Más o menos No 78 de vida Que le queda Y acá donde es El panda Hace una jugada Rara ¿Por qué? Porque se queda con Varios PA En vez de Meter un guasta Yo directamente Habría Pegado En este caso Al esrap Levantaba al enu Lo escondía Y ya era como El último turno Donde el guacho Pegó Y de paso Posicionó al enu Para que esté un poco Más cómodo El sobal El sobal Que hace Se da full Pebe Se acerca Cambia La máscara sobal Atrae al enu Y lo placa Fácilmente Y encima Ya tiene coraza Así que ese enu Tiene muy pocas Para ganar En este caso Una repulsiva Se acerca Una trampita Mortal Concentración Infravisión Un combito Que pega Muy Muy Bien Se queda Con muy poca vida Y lo rematan Al joven jugador Me gustó el combate Me sirve Excelente Buen servicio Pasaríamos Al siguiente Contra Mismo Que era de recién Panda Y esram Ok 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 Acá sucedieron Cosas muy raras Cabe mencionar Que el panda No sé Raro el panda Van a ver Jugadas muy raras Mismo equipo Para nosotros Cabe mencionar eso El doppel de por si Ya es nivel 1 Colocamos al dios Mata A ese doppel El okra en este caso Tira alcance Hay un esram El cual siempre Va a romper mucho Las bolas El humilde Difracción Que coraza Que esto Que aquello Si prepara Para el siguiente turno Le digo Che Colócate en esta posición Detrás Del antoño Para que después Puedas jugar un poco Más tranca Y puedas ver Si comes alguno Ya que Full escudos Podemos aguantar Podemos acercarnos No son unas razas Que pueden pegar Muchísimo en un turno Pero Ojo Acá el panda Lo que hace es Pegar un poco Al antoño Yo sinceramente En este turno Habría puesto Una vasija Y empezar a posicionar Por ahí Para ya después Atraer a alguien O algo parecido Pero bueno Decidió hacer eso El ocra Expiación Disculpen Ralentización Quita PA Me da P Gracias A la escafandra Menos mal Porque esa trampa De movilización Del SRAM Uf Como rompe las bolas Me pego Me pega una llamilla Cuerpo a cuerpo Mi compañero Para bostearme un poco El domacuro El clon Que se come un par De trampitas El señor Cristian Que hace Un pequeño Corrusel Por ahí Se hace invisible La cosa es que No lo hagan visible Porque si no F Y le alcanza Más que nada El panda Mete por ahí Una invocación Para que se coma Todas las cositas Levanta al ocra Lo lanza Levanta Al SRAM Y yo tipo Opa Me regaló un poquito Al ocra No Evolución Anclaje Acá mi compañero Me dice Che moveme Porque me van a pegar Y yo tipo Bueno Una marea Te posiciono Ojo topo Hace invisible Al SRAM Tristemente Acá el guacho Encuentra ángulos Ojo Uno de los pocos ocras Que veo que encuentre En ángulos Muy muy bien Lo felicito Excelente Buen servicio Ahí Era medianamente complicado Si no te has acostumbrado Así que Bien Bien jugado Que pasa acá Que el SRAM Mete Invy Arriba Del panda No se si fue pensado Me imagino que no Pero lo que hace Es darle la Invy Al panda Y el O ella O L O Helicóptero de combate Se queda sin Invy Por lo cual Tira una bruma Así que Ahora vamos a ver Como el panda En este turno Empieza como a acercarse Pero no piga O sea Creo que está esperando Un turno clave Para en algún momento Poder Llevarse a uno de nosotros Y así Hacer un combito interesante La cosa es que Bueno Tampoco nos vamos a acercar Tanto No nos vamos a vender El SRAM Va colocando trampas Va molestando Va haciendo su trabajo Así que ahí va Ellos No tienen curas Como nosotros Pero hablando de curas Me matan la guardián Y yo tipo Ah Conoce la llave Joven alma El señor humilde Que se hace Máscara de PM Se mueve tácticamente Dentro de la bruma El chasfercito Que le pega A locra Le aumenta un poco Los daños A distancia Cabe mencionar Que en la actualización Esto de que te pega Un aliado Y bostees El domacuro Ya no va a funcar Así que Ahí va En este caso El panda Se come un par De trampitas Se acerca Levanta Al aracna Se come una trampa mortal Está por ahí Muy feliz Y muy contento Sigue estando invisible No pegó Hace como dos turnos Ya Acá encuentra El ángulo Muy sencillo Para pegarle Unos anclajes A locra Antonio Que se come Un pequeño carrusel Se sacrificó Por el equipo Antonio Una bestia Un monstruo Un titán Te vamos a recordar Joven alma Acá empezamos a buscar A ver si encuentro Fácilmente a ese panda Pero no No hay suerte Nos dimos cuenta Que se va la bruma Aparece mágicamente El SRAM Y el Okra Mete repulsiva Solapada Un combate medianamente largo Porque no ha avanzado Tipo Si Se ha pegado El Okra Hasta mitad de vida Cerca El pandito también Está un poco togado Pero Ahí va Acá no sé Que poronga Sucede Que Que el Cristian Me toxiquea Me deja visión En donde el panda Al fin Aparece Se lanza Ires a tu guillan No No aparece Me mete Bulnes Hermano Mete una vasija Tipo Dale Pone una vasija Me llevas para arriba Si Yo me puedo escapar Pero gasto recursos En hacerlo Y no pego en este turno No sé que onda El panda Random Totalmente random Como vi que no tenía Torreta Decido tirarme para atrás Una guardiana táctica El panda Por fin aparece Se hace visible Después de tres turnos Va a poder pegar O ya podía hacerlo Pero no quería hacerlo Creo que querían acercarse Y llevarse Pero no sé No les salió mucho La jugada Acá el señor Cristian Mortal Mortal El panda Que empieza a pegar O la manejadora Dejan al SRAM Cerca de la mitad De la vida Tipo detonadísimo Levantan al clon Por ahí Yo aprovecho Una marea Una arpo Coraza salina ¿Por qué? Porque estamos a turno 7 ¿Y qué pasa en este turno? Que locra Tiene doble fecha Castigadora expiación No logra ni matar Al arpo Así que acabo de ahorrar Un daño tremendo Ya que el señor No podía meter una disper Y pegarle A uno de mis compañeros Le cagamos El turno 7 De las flechas Mega cargadas A locra Me sirve Un montón Me sirve Acá el Ramsito Mete repulsiva Solapada Que un miedo para mí Para ver si puedo Jugar un poco más Tranca Una sana táctica Me sirve un montón El pandita que levanta Esa aragna La lanza Me empieza a pegar un poco Por suerte Con tanto escudo Me da un poco Bastante igual Socorrismo Alcance Escafandra A mi compañero Humilde 700 y tanto De la cura No bosteamos Un par de PMs El Sobal va Mete un boliche Lo deja En posición perfecta Al panda Sin tranca No sé qué onda No desbloqueó La tranca Este panda El SRAM Aprovecha también Mete infravisión El señor Cristian Aprovecha con un miedo En infravisión Se come un daño El pandita No sé por qué No pegó Doble engaño Y mataba al panda Capaz que no le daba el daño Así que decidió hacer eso No sé Random las trampas Pero bueno El panda Mete un guasta Un guasta que Se molesta Se podría decir Pero soy de estimar Así que Tactiquilla aspiración Tridente Se lo colocamos Al SRAM ¿Por qué no mate Al panda? Porque lo puede matar Al SRAM tranquilamente Así que No hay problema en esto En este caso Acá le digo Che comete la trampa Da igual Comete la mortal De nuestro compañero Boliche Boliche Liberación Se muere El SRAM Encima me acerca Locra Para darle esas dagas Del amor Me sirve un montón El combate Se da vuelta De un momento A otro Excelente A esto le queda Muy poco tiempo Espero que te haya gustado Recuerda suscribirte Al canal Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise de qué onda Cuando subimos Un videito nuevo Te mando un beso gigante Espero que estés bien Espero que estés excelente Y nos vemos En la próxima Adiós Gracias por ver el video